Un tráiler con más de 25 toneladas de mercancía se volcó en el kilómetro 29 más 100 de la carretera federal Campeche-Mérida. Trascendió que el cansancio venció al conductor y perdió el control de la unidad que terminó volcada, lo que originó el cierre de una de las arterias de la carretera al quedar la caja atravesada. Por fortuna, el chofer salió ileso.